Bueno, la venimos luchando desde julio del 2017, de rehabilitación en rehabilitación, llegamos acá, en junio largamos una campaña para juntar, recaudar fondos para poder llevarlo al otro instituto y bueno, nos contactamos con Leo, que tiene un corazón inmenso, gigante, le mandó un video diciéndole que le quería conocer y que tal vez pudiera venir a la clínica. Y al otro día de la mañana, al mediodía, estaba acá en la clínica, visitándolo, Alan lo miraba como diciendo, estás acá, no lo podía creer. Y bueno, Leo le habló, le hizo masajes porque Alan se había tensionado, le hizo masajes, nos sacamos fotos, que es lo que está en las redes, y le firmó la camiseta. Para Alan, con cariño, Leo Poncio. Es de Alan, y desde ese momento, o antes, ya estuvo siempre la camiseta ahí en su placar. Y se la poníamos cada vez que jugaba el club de su pasión. Era la semana pasada, la fui a buscar y no estaba la camiseta ahí. Revisamos todo el placar y la camiseta no está, desapareció, se la llevaron, se la robaron. Entonces lo que nosotros pedimos, que por favor, que la persona que se lo llevó, que se llevó algo que no es de él y que no tiene valor económico para él. Porque dice para Alan, y es de Alan, que por favor que la devuelva, que la devuelva. O si alguien en la calle sabe que la están ofreciendo, que la quieren hacer plata, que lo denuncie con ustedes, con nosotros, con la página, y que la camiseta vuelva a su lugar. Por más que Leo se haya comunicado con nosotros, Leo Poncio y el club, que nos van a traer otra camiseta. La clínica tomó cartas en el asunto, está con las cámaras y consiguieron otra camiseta. Nosotros queremos su camiseta, que es algo que no tendría que haber salido nunca de su placar, de su habitación. Ahora, Carla, vos decías las cámaras de seguridad, ¿no es muy difícil, digamos, chequear las cámaras de seguridad y ver quién entró y quién salió de la habitación? Y quizás con suerte ver si se lleva algo en la mano, una bolsa, algo. No, claro, es una camiseta que la enrollás y te la pones en cualquier lado. Pero vos podés fijarte que alguien que no corresponde a lo que es el círculo de atención de Alan, entró, salvo que sea una persona del círculo también. Sí, también, no lo sabemos. Por eso insistimos en que si es alguien de acá, que recapacite y que piense que Alan no se pudo defender, porque seguramente se la llevaron en el momento que Alan lo vio, él no se puede defender y es de Alan, y es para Alan, y tiene que volver la camiseta. Por más que, como ya te dije, la clínica y el club y Leo nos quieran traer otra camiseta. Tiene que volver esa camiseta, porque es maldad pura, es indignación, es bronca, no se hace.